En el momento, nuestra directiva encabezada por el Ingeniero Fíctor Manuel Velázquez Rangel, Presidente del Consejo de Administración de la Preparativa y Procesión, y Presidente del Club de Fútbol y Procesión, el Ingeniero Jorge Cruz, miembro del Consejo de Administración de la Preparativa y Procesión, y Oscar Pérez, Director Deportivo del Club de Fútbol y Procesión, harán entrega de presencial conocimiento a nuestro gran guardamento. Nuestro agradecimiento, siempre por detener nuestra felicidad, son nuestros colores, con toda esa pasión que tengo que garantizar, y en cada uno de ellos, ¡Felicidades Jesús Corón! Invitamos a nuestra visión a brindarle un gran aplauso a José Jesús Corón, por su herencia de cada vencedor. ¡Felicidades Jesús Corón! ¡Felicidades Jesús Corón! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!